El sistema de monitoreo para la gestión del riesgo de Manizales estableció que el acumulado de lluvias en algunas de sus estaciones está superando los niveles establecidos. En los últimos días y horas hemos tenido unas precipitaciones importantes en el municipio de Manizales, los cuales han generado algunos movimientos en masa, tanto en la zona urbana, en la zona rural. Esta cifra generó un despliegue operativo para identificar condiciones de riesgo en la ciudad, pues en las últimas horas se han presentado dos afectaciones. Particularmente hoy se presentaron dos movimientos en masa, un movimiento en masa en Tarrolizo, ya se está realizando todo el despliegue operativo por parte del Cuerpo Oficial de Bomberos y el equipo técnico geólogos para revisar este movimiento en masa que se presentó, pero también otro movimiento en masa que se presentó en la Cristalina, en el cual se realizó un proceso de articulación con la Secretaría de Infraestructura, se envió la maquinaria amarilla y se recuperó la movilidad en la zona. Las autoridades recomiendan a la comunidad por estos días la limpieza de techos, canales y canaletas para evitar inundaciones en las viviendas.